Música Oye María, gracias, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me toca pasar a hombre Y esos siete platos que yo me como por día Si no me lo buscan, me cago mordida Si no me lo buscan, me cago mordida Música Oye María, gracias, yo te lo digo de veras Que si tú me quieres, no me toca pasar a hombre Y esos siete platos que yo me como por día Si no me lo buscan, me cago mordida Si no me lo buscan, me cago mordida Música Yo no como la batata porque me da gelbedera Yo no como la batata porque me da gelbedera Yo no como la batata, yo no como la batata Yo no como la batata, yo no como la batata Yo no como la batata, yo no como la batata Yo no como la batata, yo no como la batata Yo no como la batata, yo no como la batata Yo no como la batata, yo no como la batata De la que comió mi abuela César Gutiérrez ¡Ayú! ¡Ojalá Espinal! ¡Ayú! ¡Gosa los coros! Que tanto lo que te quiero Y lo que te quiero es tanto Que tanto lo que te quiero Y lo que te quiero es tanto Que por ti se franja el suelo Y de cabeza en un banco Que por ti se franja el suelo Y de cabeza en un banco Y de cabeza en un banco Y de cabeza en un banco ¡Ay! De cabeza en un banco ¡Ahí! ¡Este parece a uno de los pere! ¡Buenos César! ¡Buenos César! ¡Rabio Pérez! ¡Bafito! ¡Buenos César! ¡Buenos César! ¡Buenos César! ¡Buenos César! ¡Buenos César! ¡Buenos César! la tenia, mas presente la tenia, hay mas presente la tenia. En el sol no nos enrolaa, hay mas presente la tenia, hay mas presente la tenia. En el sol no nos enrolaa. Tony Lima Y el Chiamito El Señor Y el Zalopers Y el Zalopers